Hola que tal chicos y chicas, les saluda su amigo Sanforta y en este video te vengo a explicar por qué razón te salta este mensaje y es que a muchas personas ya le ha saltado este mensaje y es muy molesto, la razón, la única razón es porque has estado usando trucos no válidos para la aplicación has estado buscando entre otros videos ahí sacando trucos para ganar más rápido en Curren pero te recomiendo de que sigas este curso para que consigas referidos en cualquier aplicación sea Curren, bueno sea cualquier aplicación vas a ganar dinero en automático así que sigue el curso porque está buenísimo ahora chicos, la razón es por lo que has usado trucos has usado trucos no válidos, la cuenta de Curren se ha dado cuenta la cuenta se ha dado cuenta de que has usado aplicaciones alternas aplicaciones externas que no son válidas ¿qué podemos hacer? pues ya me he comunicado con un suscriptor directamente y la única solución para que te desvaneen la cuenta es muy fácil por cierto, si te salta algún otro error, por ejemplo este que está aquí pues te dejo una tarjetita aquí para que puedas clicar y vea la solución y puedas corregirlo también tengo algunos errores de Curren pues te dejo por ejemplo si te salta este error de acá también puedes verlo acá y lo vas a corregir bueno vamos con el tutorial, sigamos con el tutorial y es que tienes que escribirle al correo de Curren te recomiendo que te comuniques con ellos pero con toda sinceridad porque son los únicos que pueden desvanearte la cuenta tienes que escribir un correo hola Curren, mi problema es me han baneado la cuenta he utilizado aplicaciones externas y le escribes el nombre de la aplicación que has usado porque ellos saben que has usado una aplicación porque le manda señales de que estás ganando más rápido y ellos obviamente no permiten eso les dices eso y luego que amablemente te desvaneen la cuenta que no vas a volverlo a hacer y pues vas a utilizar su aplicación y recomendársela a otras personas pero de manera legal si te gustó este video no olvides de activar la campanita y te recomiendo que veas este video que está chulísimo te va a ayudar a ganar dinero de manera fácil y rápida deja tu poderoso like hasta la próxima